Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. A partir de este momento se abren los micrófonos de la Radio Nacional de Colombia para contarles los hechos legislativos que fueron noticia esta semana en la Cámara Alta. Inicia Voces del Senado. Soy Tania Melo y en los estudios de Voces en el Capitolio Nacional me acompañan Maritza Pardo y Hernando León. Con los buenos días para ustedes compañeros y para todos los oyentes de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, le damos la bienvenida un sábado más con toda la información legislativa. Y ya se escucha de fondo las canciones de diciembre con su swing para ir a visitar a todos los familiares y toda la alegría que en nuestro país genera el mes de diciembre. Buenos días Hernando. Buenos días Maritza y Tania y desde luego a los oyentes. Un saludo especial para las personas que nos escuchan desde la región de los Llanos Orientales en Chopal a través de los 92.7 FM y en Villavicencio por los 100.1 FM. Bienvenidos a Voces del Senado. Y sin más preámbulos, estos hechos fueron noticia esta semana. Senadores preguntan dónde están los dineros que han sido cobrados por concepto del cargo por confiabilidad. Ministro de Vivienda Jonathan Malagón radica nueva política nacional de vivienda. Buscan fomentar el aprovechamiento del tiempo libre como estrategia integral para combatir problemas sociales. Iniciativa del Senador John Harold Suárez. Beneficios para las mujeres en estado de gestación y lactancia aprobados en Comisión Séptima. Senador Carlos Meisel busca que la persona a cargo de un menor hasta de 12 años con enfermedad terminal tenga derecho a 10 días de licencia remunerada. Centro Democrático radicó proyecto de ley que busca dar vía libre a la contratación de alcaldes y gobernadores antes de las elecciones. Comisión Primera aprobó los pliegos tipo para contratos con los cuales se busca erradicar la corrupción. Luchadora e incansable. Así es la segunda vicepresidenta del Senado, Angélica Lozano. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la corporación Ernesto Macías Tobar Primer vicepresidente Eduardo Pulgar Segunda vicepresidenta Angélica Lozano Correa El secretario general Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamán Carragín Tania, te voy a hacer una pregunta sobre algo que parece conocido y no conocido. ¿Sabes qué es el cargo por confiabilidad? Pues Hernando, la verdad no sé muy bien, pero pues me imagino que es algo que se paga por algo. Escucha Tania, es una remuneración que se paga por la disponibilidad futura de los activos de generación que requiere el país y que pretende garantizar la entrega de la energía suficiente en casos de emergencia, como el fenómeno del niño. Se implementó desde el año 2006 con el fin de garantizar la confiabilidad en el suministro de energía eléctrica para el país. Fue diseñado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Así es compañeros, y el éxito o el fracaso del cargo de confiabilidad fue motivo de debate de control político en la Comisión Quinta. Fueron citados funcionarios del Ministerio de Minas y el titular de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Para el citante del debate, senador y presidente de la Comisión Quinta, José David Name, el informe de la Contraloría es clave para determinar qué se hace con los dineros que se cobran mediante las facturas de la energía y del gas, porque 25 billones de pesos están en manos de las generadoras de energía, tanto hidráulicas y térmicas. Hemos recibido un informe en la Contraloría donde las generadoras hidráulicas y generadoras térmicas han recibido más de 25 billones de pesos en estos últimos 11 años, donde la misma Contraloría informa que ha habido hallazgos fiscales, que esos dineros han entrado a las cuentas corrientes de las generadoras. No hay una claridad. Estamos próximos a un fenómeno del niño entre el mes de enero y febrero, y no queremos que vuelva a ocurrir el mismo caso del 2015. Ahora, le hemos hecho varios cuestionamientos a la CREC. No entendemos por qué los generadores hidráulicos, que tienen sus plantas construidas hace más de 20, 25 años, todavía siguen recibiendo cargo por confiabilidad. Tenemos muchas dudas y no hay claridad cómo utilizan estos recursos los generadores. Según el senador David Barguil, el cargo por confiabilidad que pagamos los usuarios de energía y gas no tiene auditoría, ni supervisión, ni control alguno. No garantiza reservas para que cuando estos generadores tienen que salir a entregar la energía en firme, en momentos de escasez, lo hagan. Recordemos el caso de termocandelaria. Y uno ve a la CREC ciega, sorda y muda. No en un ánimo de hacer las correcciones necesarias para tener un sistema con controles, donde se han girado más de 24 billones de pesos de todos los colombianos. ¿Plata de todos los colombianos, que según el señor de la CREC parece ser que no es pública? Pues claro, porque es de la gente. Se cobran el recibo de energía todos los meses y se les gira unos particulares regalándoselo, porque se les entrega. Y con el simple compromiso de que en el futuro, cuando se requiera energía, en un momento de escasez, ellos puedan hacer la generación. Entonces es un negocio redondo. Desde la óptica del senador Didier Lobo, Chinchilla, los dineros que se cobraban por concepto de confiabilidad se han ido incrementando y de 21 pesos, que fue el inicio del cobro, hoy se pagan 55 pesos. Y lo hacemos los colombianos de manera mensual y se advierte que podría subir un poco más de esta tarifa. Nosotros proponemos bajarlo a 45 pesos y que de esos recursos se subsane un tema de subsidios para los estratos 1 y 2, pero que también además de allí se puedan recaudar los 700 mil millones de años que se requieren durante 8 años para poder nosotros en la región Caribe subsanar el déficit que se requiere para recuperar la infraestructura, para que el Estado pueda seguirla ofertando y pueda ser atractivo a unos oferentes o a unas empresas públicas privadas que finalmente entren a prestar un buen servicio. ¿No es lamentable lo de la CREP que a través del doctor Jaramillo plantear que eso no son dineros públicos? Claro, son dineros de todos los colombianos. Efectivamente, si es bien es cierto que no se manejan a través de un presupuesto público, son recursos que son de todos los colombianos, de los más de 45 millones de colombianos. Y además que la CREP, como órgano regulador del sector energético, debe primero ejercer control para lo que fue creado. Y Sandra Ortiz, senadora de la Comisión de Asuntos Energéticos, considera que la CREP no está haciendo las cosas como debe ser, por lo tanto su funcionamiento, que es de vigilar los recursos de los colombianos, no se está cumpliendo. La CREP no está haciendo un papel que signifique cuidar los recursos de muchos colombianos. Ellos están haciendo un negocio donde están distribuyendo los recursos a dedo, como ellos quieren, a las termoeléctricas, a las hidroeléctricas. Y lo que nosotros queremos es que esos recursos que aportamos mensualmente, los 55 pesos que hoy estamos aportando, significan reducir tarifas y no aumentar las tarifas. Y es mucho dinero, muchísimo el dinero. O sea, en estos 12 años que han pasado, se han más o menos recordado alrededor de 24 billones de pesos que se han restruido en esos sectores y no tiene sentido. Entonces, la CREP no está haciendo el papel, hay que reformarla, hay que cambiarla, hay que buscar una estrategia porque es la plata de todos los colombianos. Desde el Partido Polo Democrático Alternativo, integrante de la oposición en el Congreso, Jorge Enrique Robledo advirtió que con el cuento del cobro por confiabilidad le han pegado una tumbada al país que no tiene nombre. Acuérdese como termo candelaria. Cuando llegó la hora de que respondiera, no respondió. Pero sí se había embolsillado 585 mil millones de pesos de recursos públicos. Ese es un caso específico, pero además las cifras dicen que en ese cargo de confiabilidad se les han transferido a los privados, principalmente transnacionales, como en termo candelaria, 25 billones de pesos. Billones de pesos. Esto es una de las cosas más monstruosas que está pasando. Y cuando llega la hora de exigirles cuentas, dicen que ellos no responden, que ellos son privados. Como Carrasquilla con sus bonos, o como los de Medimás, que también dicen que son privados. Y aquí todo lo volvieron privado, menos los recursos públicos, que se embolsillan de mil maneras. Muchos de ellos se los roban. Pero además quiero advertir esto. Esto no es tan simple como echarle la culpa, entonces, al último gobierno. Bueno, porque digamos que en esto están involucrados todos los gobiernos desde el de César Gaviria en mil novecientos noventa y todos los partidos tradicionales están involucrados en eso. Proyectos de ley que inician su trámite en el Senado. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, radicó la nueva política de vivienda que tendrá el gobierno durante los próximos cuatro años y con la que se busca facilitar el acceso de los hogares de menores ingresos a los subsidios y créditos de vivienda. La cartera hipotecaria refleja las posibilidades de acceso de los hogares a créditos de vivienda. Es de las más bajas de América Latina, ubicándose en un 6,4% frente al 10% que tienen países vecinos. Así lo expresó el ministro Jonathan Malagón. Pero la ley ayuda a que más familias de los estratos bajos puedan tener crédito hipotecario y puedan ser propietarios. Vamos a simplificar todos los parámetros del otorgamiento de un crédito hipotecario en Colombia. Lo vamos a hacer mucho más accesible a los estratos bajos y vamos a crear nuevas figuras financieras que hoy no existen como la hipoteca inversa, que le va a permitir a las personas de la tercera edad que lleguen a su edad de pensión y que no hayan logrado cotizar ni las semanas ni los montos, les va a permitir disfrutar de sus casas, pero tener una pensión a través de un mecanismo del sistema financiero. Eso es lo primero. La segunda gran innovación que trae esta ley es la coordinación de la política pública de ciudad. Hoy en Colombia tiene infraestructura dentro de las ciudades casi cualquier entidad o agencia del Estado. Se construyen colegios, se construyen parques, se construyen polideportivos y no, y aunque van siempre de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial, no llevan una sombrilla de ciudad, de política de ciudad. Esa sombrilla de la política de ciudad la debe tener el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y esa facultad la queremos dejar explícita en ley. Eso nos va a permitir que la política de vivienda la podamos desarrollar a una segunda etapa y es que no entendamos que el objetivo de este ministerio es solamente crear casas. Entregar las llaves de una casa es por supuesto un gran hito, pero ahí no termina la política de vivienda, ahí empieza. Nosotros tenemos que seguir acompañando a la población con acompañamiento social, con convivencia y con algo que para nosotros es muy importante, infraestructura social complementaria. Según el funcionario, otro de los beneficios de esta iniciativa es la creación de normas favorables para la implementación de programas de subsidio al arrendamiento, como el programa Semilleros de Propietarios. Además propone simplificar los trámites y disminuir los tiempos para el otorgamiento de licencias de construcción y compra de vivienda en el país, entre otros beneficios. Proyectos de ley que inician su trámite en el Senado. Fomentar el sano aprovechamiento del tiempo libre como estrategia integral para combatir problemas sociales como la drogadicción, el tabaquismo y el alcoholismo busca un proyecto de ley radicado por el senador del Partido Centro Democrático John Harold Suárez Vargas, quien enfatizó que este tipo de situaciones amenazan el buen desarrollo de la juventud colombiana. El objetivo es hacer un proyecto de ley que llegue a combatir enfermedades crónicas no transmisibles que tenemos obesidad, problemas de diabetes, problemas cardíacos. Segundo, prevención de la drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, que es un problema que tenemos muy grave en nuestra niñez, en nuestra juventud. Cuatro, tercero, detección de talento. Podemos ubicar niños y niñas que tengan condiciones, talento para el deporte. Lo otro, recuperar espacios que se tienen en la ronda, los ríos, los parques están abandonados para que llegue la inversión social a través de la cultura, el deporte, el emprendimiento. Y lo otro, la economía naranja, llegar con la economía naranja para unirnos en esta parte. Hernando, la iniciativa contempla que para el desarrollo de los programas se creará un fondo local de sano aprovechamiento del tiempo libre. Asimismo, que los municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 3% de los ingresos corrientes para el funcionamiento de este fondo. Voces del Senado La noticia que viene a continuación, compañeros, es de gran interés para las mujeres en estado de gestación o lactantes, para ellas y para sus bebés que necesitan en esos momentos la mayor atención. En la Comisión Séptima se aprobó el proyecto de ley que busca ampliar de 12 a 18 semanas la licencia de maternidad. Maritza, el proyecto también contempla que ninguna mujer trabajadora pueda ser despedida por motivo de embarazo o lactancia sin la autorización del Ministerio de Trabajo. En voces del Senado habla al respecto el congresista Carlos Fernando Motoa del Partido Cambio Radical. Este proyecto busca modificar la legislación laboral actual con dos propuestas. La primera, establecer una ampliación de la licencia de maternidad en un caso único y excepcional cuando el recién nacido necesite observación médica a las 24 horas que esa licencia de maternidad se pueda ampliar hasta por 6 meses según el dictamen médico o el diagnóstico que establezca el médico que atienda el caso. Esto pretende que la madre no se aleje del menor que no se separe en una etapa fundamental y en un cuidado extraordinario que se necesita por, repito, estar el niño recién nacido con una enfermedad que exija 24 horas de atención médica. Esa es la primera reforma. La segunda busca ampliar el fuero de maternidad. Hoy en la legislación laboral se establece un fuero para la madre en estado de embarazo de 3 meses con la reforma que hoy aprobó la comisión séptima se pretende ampliar esos 3 meses a 18 semanas el fuero de maternidad se amplía para que esté en concordancia con la licencia de maternidad ordinaria que es de 18 semanas como lo modificó el congreso el año inmediatamente anterior. síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado gov y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas continuamos en voces del senado y les contamos que el senador carlos meisel del partido centro democrático radicó en la secretaría general del senado un proyecto de ley que busca que los padres tengan licencia remunerada para cuidar a sus hijos con enfermedades terminales el proyecto estipula que luego del conocimiento del parte médico que dictamina que el niño hasta de 12 años de edad padece de una enfermedad terminal la persona a cargo tendrá derecho a 10 días de licencia remunerada esto dijo para voces del senado el senador carlos meisel esto se trata de una facultad para que el padre o madre de familia tenga una licencia remunerada para cuidar de su niño o niña menor de 12 años después que el médico dictamine que tiene una enfermedad terminal esto se renueva año tras año y esto está amparado en un certificado médico que pida la persona encargada de la evaluación del niño que diga que efectivamente tiene una enfermedad terminal son 10 días al año después que se puede obtener este tipo de licencia de 10 días durante todo el año porque también entendemos que no se podría lo único que estamos enfacultando al padre y a la madre de familia a que por 10 días en el año después que un médico expida un certificado que dice que el niño o la niña hijo de estos padres y estas madres tiene desafortunadamente una enfermedad terminal que tengan una licencia remunerada para cuidar de los tratamientos de estos niños que sabemos lo delicados que muchas veces son la mayoría de los personas abrimos el espectro también a quien esté a cargo del niño pero claramente es una sola persona o sea ellos pueden por decirle algo aquí abrimos la licencia de los 10 días puede de pronto el padre 5 días y la madre 5 días pero no pueden ambos los 10 días así mismo si el niño está a cargo de un abuelo por decirle algo y el padre ni la madre por X o Y motivos no existen o se murieron o no están a cargo del niño sino son si no es el abuelo el que está a cargo del niño pues el abuelo dispondrá de quien hace uso de la licencia eso es lo que estamos pretendiendo lo que queremos es sensibilizar también al tejido empresarial con este tipo de situaciones que desafortunadamente afrontan algunos padres y madres de familias trabajadoras en Colombia Voces del Senado la reelección presidencial dio nacimiento a la ley de garantías para evitar que los recursos del estado se utilizaran en campañas políticas eliminada la reelección del articulado de la constitución la norma de garantías quedó con vigencia y afectando a los mandatarios regionales que ven limitado el uso de los recursos para culminar de gobernar por esto el partido centro democrático radicó un proyecto de ley que busca dar vía libre y garantías para que los mandatarios regionales puedan contratar en época electoral en Voces del Senado el congresista Álvaro Uribe hoy sin reelección presidencial simplemente se convierte en un factor más para que las administraciones no puedan avanzar los actuales alcaldes y gobernadores tuvieron ley de garantías el año pasado este año perdón este 2018 prácticamente tuvieron muy afectada su posibilidad de gobernar por esos periodos largos de ley de garantías y volverían a tener ley de garantías el año entrante lo cual es injusto con ellos en un periodo de cuatro años prácticamente dos años con bastantes limitaciones para gobernar entonces aquí se eliminan unas restricciones por ejemplo que los contratos entre el gobierno nacional los alcaldes y los gobernadores puedan darse no así convenios interadministrativos entre entidades del mismo nivel se permite por supuesto que todos los procesos de licitación pública con toda transparencia puedan avanzar lo que no se permite dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones es el tema de nombramientos o de contratos de servicios personales eso sí queda restringido según el director de la federación colombiana de departamentos carlos camargo la reforma a la ley de garantías establece equilibrio en condiciones de igualdad para todos los partidos que participen en las elecciones lo que se busca es levantar la prohibición existente en relación con la suscripción de los convenios interadministrativos que se pudieran celebrar entre la nación y las regiones es decir los departamentos de manera de que queda queda limitada queda nuevamente se reafirma la restricción que existe en celebrar convenios interadministrativos entre las entidades del orden territorial es decir o del mismo orden territorial lo que significa que son la restricción permanece cuatro meses antes del debate electoral el nuevo orden democrático que se establece con la reforma de la ley presentada al legislativo le permite al congreso un cambio fundamental en los tiempos de la ley de garantías que tendrá como máximo una vigencia de cuatro meses voces del senado considerada como una de las mujeres más importantes de la política nacional en la actualidad ocupa el segundo cargo más importante en la mesa directiva en la segunda vicepresidencia estamos hablando de la senadora Angélica Lozano quien desde este cargo está liderando el plan de acción de transparencia transformación cultural y acceso de la ciudadanía para buscar un congreso de puertas abiertas en voces del senado la senadora del partido Alianza Verde Angélica Lozano doctora Angélica Lozano usted ha mostrado que la voluntad política y el acompañamiento de los ciudadanos hacen posible reflejar eso en una vicepresidencia del senado como interpreta usted esa manifestación de los colombianos más simple todavía es por reglamento interno del congreso que la segunda vicepresidencia corresponde a las fuerzas de oposición estamos estrenando estatuto de oposición y el partido verde es la oposición más grande entonces más que trasladar a la un tema de la ciudadanía que lo es y se representa en la elección es un tema interno del congreso ¿cómo se siente? pues la parte formal y legal es firmar permisos de salida del país y firmar con decoraciones lo que es muy charro y pues no me parece nada especial ni importante estoy intentando y adelantando un proceso de transparencia interna del congreso en el que tengo que reconocer y destacar que el presidente Macías me ha dado vía libre absoluta para trabajar entonces espero que podamos terminar el plan de acción en todos los estándares internacionales que se le pida a los congresos ¿esa transparencia desde dónde o desde qué funcionario hasta qué congresista por ejemplo? desde lo más básico de que sea pública la hoja de vida de las UTL asesores de congresistas o personal de planta hasta las hojas de vida de los congresistas mismos y de los secretarios de comisión que son figuras muy poderosas e importantes en el trámite legislativo ¿qué le dicen sus compañeros? todavía no se han dado cuenta entonces estamos avanzando repito como una decisión institucional de mesa directiva en cumplir todos los estándares internacionales que el congreso no ha tenido voluntad que el congreso quiere llevar por la baja pero pues en eso uno podrá discutir y diferir absolutamente con el presidente del senado Ernesto Macías en temas políticos pero internamente estamos haciendo el trabajo el plan de acción de transparencia vamos a ver si lo dejan terminar y la gente afuera del congreso sus amigos la familia ¿cómo la ven? me dicen poker face la vemos allá arriba quieta cerrada y sin hacer muchas muecas y pues es un tema al que no soy yo quien puede manejar la sesión aunque quisiera le corresponde al presidente entonces son roles digamos casi que diplomáticos el de la segunda vicepresidencia y yo soy todo menos diplomática ¿y tus compañeros de colegio o de universidad ¿qué dicen? me dicen que pereza le toca estar allá calladita cuando yo soy más habladora y movida pero digamos es un tema de atenderlo institucional queda el cargo ¿y cómo te sientes siendo la mujer de mostrar en la mesa directiva del senado? no sé si de mostrar la única mujer porque los otros dos son dos señores a mí lo que me interesa es la transformación cultural el acceso de los ciudadanos o sea la información pública aquí adentro del congreso así eso implica pisar callos molestar e incomodar a los colegas lo que me importa es que la ciudadanía entre y pueda revisar hasta la última gota todos los datos la información pública presupuestal de funcionarios y de acciones decisiones de los congresistas así ellos se molesten puertas abiertas esa es la lógica esa es la lógica o sea yo hasta que no voy a quitar esas vallas del frente no voy a descansar las noticias legislativas en voces del senado estos hechos también fueron noticia esta semana en el legislativo la plenaria del senado dio vía libre al proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia se aprobó la adición de un inciso al artículo 6 relacionado con las funciones de la contraloría general de la república se especificó que si hay presuntas faltas fiscales de los aforados se dará traslado al órgano competente es decir a la comisión de acusaciones de la cámara de representantes asimismo se modificó el artículo 7 relacionado con el proceso de elección del auditor general de la república cuya competencia no será de las cortes sino que se seleccionará a través de un concurso y será elegido por el congreso de la república también se aprobó una modificación al artículo 9 sobre autonomía presupuestal el cual precisa que en la ley de apropiaciones y plan nacional de desarrollo se definirá los procedimientos para fijar los porcentajes del rubro para la rama judicial finalmente se aprobaron unos artículos nuevos relacionados con la creación de una inhabilidad de cuatro años para el fiscal procurador y contralor y el defensor del pueblo para aspirar a cargos de elección popular que regirá con posterioridad a la aprobación del presente proyecto así como el que crea una comisión permanente para hacer seguimiento a temas de la justicia por otra parte la comisión primera aprobó los pliegos tipo para contratos con los cuales se busca erradicar la corrupción los alcaldes y gobernadores del país entre otros funcionarios contarían con una nueva herramienta para contratar en especial obras y servicios los pliegos tipo voces del senado compañeros y finalizamos la emisión del día de hoy la invitación a que nos escriban a través del correo electrónico voces del senado arroba senado punto goc punto ceo y nos cuentan las dudas sugerencias quejas reclamos y comentarios que tengan frente a los temas legislativos pueden conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas virtuales recuerden nos encuentran en facebook y youtube como senado colombia y en twitter pueden encontrarnos como arroba senado goc co utilizando el hashtag voces del senado este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de prensa raquel gutiérrez la coordinación de maritza pardo y en el trabajo periodístico de quien les habla Hernando León Banegas Tania Melo un feliz sábado y no se olviden de sintonizarnos no se olviden de sintonizarnos no se olviden no se olviden no se olviden de sintonizarnos 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 Ah, no, no.